Hola a todos, hoy hemos terminado un diva maratónico, fue nuestra apertura del Congreso Nacional de Medicina Crítica y Codado Intensivo en su programa académico. Logramos que llegaran cerca de más de 750 personas las cuales asistieron en el día de hoy al Congreso. Tuvimos todos los salones en momentos donde el apoyo estuvo completo. Las conferencias internacionales, las conferencias nacionales y las presentaciones tanto en la enfermería como en terapia cumplieron todas las expectativas. Lo único que me queda es agradecerles inmensamente y de corazón la receptividad que han tenido por la asociación e invitarlos muy cordialmente a que se formen parte de la asociación y sean miembros AMSI. Recuerden que AMSI somos todos.